¿Ese es su nombre? Marina Reyes Ibaño ¿De dónde? Originaria de aquí ¿De dónde? Aquí ¿Cómo se llama aquí? Piedra Blanca, Pinotepa Este, sí, sí les están ayudando después a ocho días de que sucedió el sismo aquí en Pinotepa Nacional Pues hasta ahorita van a venir los, según que van a venir los de protección civil a revisar los daños Por lo pronto pues nos están proporcionando despensas Buenos días Pero no han venido a revisar las casas Pues hasta ahorita no, nada más las autoridades de aquí del pueblo son los que han ido a revisar los daños Pero que van a venir los de protección civil de Pinotepa a revisar Entonces ninguna autoridad Todavía, hasta ahorita todavía no llegan ¿Algún tipo de ayuda? Sí, hasta ahorita sí, nos están proporcionando despensas ¿Quién? Quedemos para las casas ¿Suscríbete municipal y diputados? ¿Vamos a ver la decisión de llegar?